comprar compritas para decorar la casita mis compras favoritas son estas te puedo decir que aparte de hacer shopping o sea como ropa y cosas y yo disfruto más cuando hago shopping pero para la casita pues cosas adornos y eso para casa ahora que quitamos la decoración de navidad esta casa quedó pelada gente pelada así que vamos a ver qué cosas podemos encontrar obviamente que vamos a empezar con hobby lobby y esta es la tienda para las que no me entienden inglés tan perfecto hobby lobby es una tienda donde encuentras cosas para decoración de la casa muy bonitas y a veces hay muchas cosas en ofertas entonces es bueno voy a hacer un día increíble está como fresquito pero también salió el sol entonces está súper rico miren comenzamos por aquí y aquí siempre en este lado como que ponen las cosas con el cuento estoy necesitando algo así para la cocina aquí puedo poner como las frutas y hay una parte en la cocina donde siento que quedaría perfecto la esquina y aquí se pueden poner las plantitas plantitas chiquitas frutita todo se puede poner aquí está en descuento bien estaba a este y está a ese que no me parece mal para todo el uso que se le puede dar y todo lo que se puede poner ahí bueno ahorita lo que vamos a buscar son unos cuadros uno grande para la entrada como para entrar a mira richard este este está muy bonito y con los colores que dijimos que le vamos a poner a los cojines queda perfecto siento ese sino también este o los dos podrían ser dice que tiene 50 por ciento de descuento mis bueno ya montado de una porque los colores que vamos a los eres elegir en ese mostaza y naranja pero un naranja un poquito parecido a este no a la camisa quedando como un poquito más oscura pero entonces siento que quedan bien con estos colores le digo dicho que me gusta ese para el comedor porque es largo y como queda un poco con los colores pero no se sigamos viendo aquí hay algunos más bonitos o sea como más temático para la mesa la cucharota esa no me gusta mira también este otro estaba bonito lo que sí voy a agarrar ya son estas plantitas que voy a poner en el cosito que les dije que está afuera que si lo voy a llevar me llevaré esta y esta que yo tengo creo que no 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 perdonó que me parece que tenía así esperamos aquí están los espejos que les digo que quiero para la parte del bar y creo que éste está perfecto porque no quiero negro no lo quería negro lo quería así justo con este tono así que éste me lo llevo bien no realmente está hermoso no va a ir así parado sino a lo largo se ha costado en la zona del bar ahora voy a buscar son cojines cojines que igual no sólo vamos a venir a esta tienda está aquí el rojo está al lado está arroz y está burlinton que podemos encontrar cojines de los colores que queremos pero miren aquí están estos que es uno de los colores que queremos mostaza a mí me parece que estos colores pues como que entra en armonía miren esto me refería que el cuadro combina y más o menos estos son los otros colores que les digo que vamos a mezclar no hay pónselos aquí al lado para ver cómo se ven no creo que el oscuro no a ver el otro ese sí y el naranja esa chiquita aunque también con la fecha dice que algo así quedaría bien en la sala pero es que así como ésta sí pero ésta no no sea muy tropical es así así miren aquí donde estaban las almohadas estas que estamos llevando a las otras dos de este estilo no estoy llevando pero están estas floreras entonces vamos a meter estas a ver cómo se ven no sé creo que te parece bien pero no me convence creo que tiene que ser un florero largo que no sea tan redondo no sé richard yo me traje richard porque a mí el richard tiene un más mejor gusto que el mío a ver mira eso los envió tu papá a ver cuál encontraste ese sí y ahí sí ve esta es la sábana saben que siempre ponemos una sabanita en el mueble en el grande que es como una cama a veces está bonito mira que vamos a estar muy oscuro a mí se me hace que está bien dicha es igual mostaza hay que mentiroso eres no se ve negro después segurito que voy a tener que regresar por eso yo lo veo bien dichos pero bueno solo nos trajimos ahorita estas cosas no me trajo lo que les dije de afuera porque vamos a seguir viendo más cositas no se faltan más cojines otros colores lo bueno es que casi todo tenía descuento literal vean todo tenía 50 por ciento descuento nuestra siguiente parada y es obviamente y que este mueblecito que les digo que no sé si las que vieron el vídeo anterior cuando vimos hay que saben que richard le gustó mucho y es para la entrada entonces a mira el platito también está bonito pero creo que ya no está la venta acá pero entonces es para poner las llaves y todo cuando entras entonces en una esquina de la entrada queda muy bonito ya es que aparte es para poner todas las cosas o sea cuando llegas pones aquí mira reserva es que tú no te has fijado de ella mira es así aquí se guarda todo aquí deja la llave deja el bolso cuando entran que si las gafas miren lo que está acá justo justo los cojines que queremos este es el color que queremos les dije que era un anaranjado más oscuro que la camisa que yo andaba pero es justamente este anaranjado y que lo vamos a combinar con aquel mostaza es casi verdad siguiente cosa por la que venimos y es esta lámpara que ojalá existe disponible pero es esta lámpara porque a richard le gustó demasiado y pues él dice que pega con la sala de nosotros que va a quedar bonita a nosotros nos encanta ver películas pero no nos gusta casi tener la luz de la sala prendida cierto porque molesta para ver la tele entonces nada dice que hay que contactar a los de que no se vamos a ver ya llegamos aquí donde están todos los cojines ahora y también sabanitas y todo eso así que vamos a escoger los colores que queremos que sí o sea que el color que va a predeterminar predeterminado va a ser el mostaza entonces vamos a llevar él y el naranja es como un ladrillo no como un naranja o rojo ladrillo no sé ahí más o menos y eso es la sabanita oigan qué onda que todo lo que rechar le gustaba no hay o sea no hay la zapatera esta que nosotros quería entonces lo que vamos a hacer es que estamos llevando dos de estas pequeñas para ponerlas al lado y quedarían como la otra que íbamos a llevar esto salimos de día ya nos agarró la noche también llevamos un juego de vajillas